¿Qué es el barrio de Madrid? No ha habido un corte generacional porque esos abuelos que lucharon en la lucha más vecinal de infraestructuras de recursos, luego sus hijos estuvieron en las bandas de rock también y en la educación de calle, como que hubo ahí, cierta continuidad. Entonces, cuando se decreta el confinamiento, era muy claro a cualquiera que estuviera un poco implicado y conectado en el barrio que para muchísima gente encerrarse en su casa no es ningún paraíso. Porque es pequeña, porque vive entre 300, porque viven de economías informales que se ven de repente interrumpidas. Sí, había que limitar los contactos, porque parecía que la epidemia no era una pura invención. Había una epidemia, pero que a la vez el contacto era lo único que nos podía salvar, porque no le podías pedir a alguien que eligiera entre morir de coronavirus o morir de hambre. Cuando se decide mandar a todos los niños a sus casas, inmediatamente sabemos que eso supone que hay muchos niños que se quedan sin su comida fundamental del día. Y sabíamos además que el tipo de apoyo o el tipo de continuidad de la escolarización que estaba planteando la Comunidad de Madrid a través de plataformas digitales era insostenible para la mayoría de niños. Y lo que hemos intentado es, como decía una compañera, no soltar el vínculo. Bueno, las profesoras han elegido en vez de la web, sin más, han elegido el WhatsApp como medio fundamental para ir proponiendo actividades. También han saltándose un poco algunos de los requerimientos del confinamiento, pues han ido visitando uno a uno para llevarles cuadernos con los que poder trabajar. Y luego la otra cuestión, la alimentaria, como familias nos hemos movido para buscar dinero por debajo de las piedras, para poder hacer un reparto de comida que hicimos ayer. El momento de repartir la comida no es solo dar comida, no es porque sucede en una comunidad. Entonces, desde la elaboración de la lista de la compra hasta el momento de ir llamando a las familias, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y las propias familias, digamos, que a lo mejor están mal, pero saben que no tan mal como otras, ¿no? Que te decían, no, yo creo que puedo aguantar, priorizada a otras. Eso ha sido muy bonito y también en el momento del reparto, pero también te mirabas, ¿cómo estáis? Cuidaros, ¿no? Y digamos que de un lado y de otro, también de quien estaba recibiendo la comida, cuidaos también vosotros. Como saber que en el peligro del contagio estamos, o sea, que todas podemos caer. En fin, que se trata, digamos, el desafío, es muy claro en nuestro contexto que el volver a casa sin más, la privatización de la vida, lo único que hace es exacerbar las desigualdades. Entonces, se trata de inventar un modo de vínculo que pase por otros canales y esos canales no es uno, no puede ser la plataforma educativa, sino que tiene que atender al conocimiento que ya tenemos como comunidad de cómo vive cada familia, en qué condiciones estamos. Al mismo tiempo que estamos haciendo esto, estamos escribiendo como locas campañas, lanzamos una campaña por un plan de choque social para la infancia, escribimos a las autoridades porque las medidas, el supuesto paquete, por ejemplo, de ayudas a la alimentación no ha llegado, pero nos estamos encontrando con respuestas insultantes, ¿no? Que nos vienen a decir que está todo resuelto. Y eso sí que nos preocupa porque esto va a durar y, por ejemplo, en el reparto de comida de ayer, que repartimos comida para lo que eran 136 menores y 100 adultos, nos hemos gastado todo el dinero nuestro, de la asociación de vecinos y de otro grupo de vecinos que ha donado. Nos quedamos en casa, pero no a cualquier precio. Cuando alguna de las familias dice estamos 22 en casa, cuando empecemos ya a pasar hambre, no vamos a seguir aquí sin más. Por ejemplo, cuando estábamos organizando cómo íbamos a hacer el reparto de comida en el colegio, bueno, nos estábamos saltando por varios lados la legislación actual del estado de alarma. Y entonces había todo el tiempo una elaboración de eso, porque no vale una desobediencia gratuita de a mí es que me da todo igual, porque sabemos que sí que hay un peligro. De hecho, hay gente muy cercana que ha estado ingresada en el hospital. Entonces hay toda una cosa comunitaria, ¿no?, de qué riesgos sí, qué riesgos no, pero sabemos que algo de riesgo tenemos que tomar, porque la gente tampoco puede morir de hambre. Entonces es como negarnos un poco a la unilateralización de todo por este discurso de la guerra, ¿no? Estamos en guerra, el enemigo, y hacernos cargo de la pandemia, pero al mismo tiempo de que hay otras dimensiones de la vida que deben ser cuidadas. Entonces, ¿cómo podemos, como comunidad concreta y desde la proximidad, cuidar eso? Entonces, nosotros no podríamos decir, juntamos un banco de alimentos, hacemos llamamientos, que venga cualquiera. No, funciona porque hay todo ese elemento punto a punto que se va articulando para poder ir asegurándonos del cuidado, tanto epidemiológico, ¿no?, de que lo hacemos limitando la posibilidad de contagio, no a cero, pero limitándola en lo posible, pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de las situaciones de vulnerabilidad que vive cada persona. Porque, claro, lo otro es que esto pase, hacemos hoy, la escuela no puede ser, con lo cual dejemos pasar el tiempo, y cuando acabe el confinamiento volveremos y veremos. Pero, claro, ¿cómo vamos a volver? Si no se ha mantenido ese vínculo, si no nos hemos preguntado cómo estás, cómo están tus hijos, y todos los hijos.